El presidente del Partido Revolucionario Moderno garantizó que no se usarán los recursos del Estado en la campaña electoral con miras a las próximas elecciones, y advirtió que cualquier funcionario que incurra en esa práctica deberá abstenerse a las consecuencias. José Ignacio Paliza dijo que el PRM no va a amular los vicios políticos de las gestiones del pasado, y quienes hoy critican que dirigentes de la oposición se juramentan en el partido oficial, lo dicen conscientes de que ellos hacían cualquier uso de los recursos públicos para poder generar ganancias políticas. Nosotros no vamos a utilizar el mismo modelo de antes, y le puedo dar garantías de que el funcionario que utilice recursos públicos de manera conocida, manifiesta, y evidente, tendrá la sanción correspondiente por parte de quien hoy dirige las cosas públicas, que ha dado muestras, como él muy bien lo ha dicho en otros casos, distintos a este tema. Pero con un grado de similitud, que ha dado las respuestas de lugar, el presidente Luis Abinader y el PRM no van a replicar los modelos del pasado. Insistió el líder político. Sobre el posicionamiento de los partidos políticos, el funcionario aseguró que el PRM no tendría dificultades para ganar hoy en primera vuelta, y para obtener resultados mejor que los conseguidos en los comicios del 2020. Tanto a nivel de la organización como del propio presidente Luis Abinader, y de resultar, inclusive, a nivel municipales y congresuales, con mejor posicionamiento que los obtenidos en aquel momento, agregó. Dijo que en la oposición lo que hay es, un buen escenario de un buen pleito por un segundo lugar y, claro, nosotros hacemos encuestas no con la intención de enseñarlas, mostrarlas, ni para utilizarlas como una herramienta política, sino para poder conocer cómo piensa la gente, y poder trabajar en consonancia con sus expectativas. Sobre una eventual repostulación del presidente Luis Abinader, Paliza dijo que, hoy lo importante es la labor de gobierno, cómo sacamos este país hacia adelante, atender la crisis, hacer que el pueblo tenga una mejor condición de vida, y entonces eso es lo que nos va a hacer acreedores a nosotros de un posible futuro político que nos unía. En torno a la metodología que utilizará el Partido Revolucionario Moderno para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular, el dirigente oficialista dijo que asumieron las primarias como el modelo fundamental, y esa decisión partidaria aún no ha sido cambiada, aunque recordó que la ley de partido contempla varios métodos, e inclusive, que se puedan combinar. También, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que la ley de fideicomiso público que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader ante las cámaras legislativas es una herramienta para no privatizar los bienes del Estado. Recordó que los fideicomisos tanto en los ámbitos público como en el privado no son un instrumento creados o pensados por el gobierno actual. Paliza sostuvo que los que hoy se oponen a ellos son quienes, con mayoría congresional y en la dirección del Estado, no solamente aprobaron la figura, sino que la pusieron en funcionamiento. El funcionario agregó que hay experiencia como el fideicomiso de RD Vial que todo el mundo conoce, y por ende todas las carreteras del país donde se cobra un peaje está en manos de un fideicomiso. Insistió que eso fue puesto en marcha por los que hoy son opositores, y resulta contradictorio que ahora se oponen a una figura que fue pensada y trabajada por ellos. Porque se oponen cuando estamos hoy regulándolo más, transparentándolos más, y haciéndola mucho más rígida y formal la figura para que el pueblo y el Estado puedan tener mayor nivel de garantías. Por una razón muy simple, no es una discusión académica ni está pensada para favorecer al pueblo dominicano. La impulsan porque no quieren que programas o proyectos fundamentales, como el de Pedernales, sean hoy una realidad, lamentó. Criticó que, en 20 años de gestión gubernamental, pensaron, visitaron, le dieron la vuelta a Pedernales tantas veces como quisieron, y no pudieron llevar un solo bloc, y en Pedernales habrá este año un crucero atracando en Cabo Rojo. Explicó que ya dicho crucero lo está comercializando Royal Caribbean, lo cual se puede ver en su página, en la ruta que sale de la Romana, recorre todo el sur del país, Baharuba y otras islas del sur del Caribe. Esos resultados son, por fin es, evidentemente, políticos los que algunos quieren impedir, la discusión no tiene otra naturaleza, lo que estamos haciendo hoy no es otra cosa que transparentando, vuelvo a repetir, fortaleciendo e institucionalizando más la figura que ellos crearon, reiteró. Cuestionado sobre la inquietud de algunos sectores de que a través de dicho mecanismo se puedan privatizar activos estatales, Paliza respondió que, el fideicomiso público es una herramienta para no privatizar. Es todo lo contrario, lo que busca es generar dinámica que permita que las utilidades, como en el caso de Punta Catalina, puedan ser más eficientes, pero nunca privatizarlas, y hemos dado las garantías por escrito, en el propio proyecto está, de que la naturaleza de la figura es esa, ponderó Paliza. Recalcó que se está regulando, y puso como ejemplo que hay un proyecto de ley de fideicomiso público, que no se tenía por qué someter esa iniciativa ante el Congreso, y se ha llevado allí para discutirla y fortalecer más esa figura, para que no se pueda malinterpretar las intenciones de un gobierno que lo que quiere es hacer las cosas transparentes.